Pablo Casado ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no dar la cara ante los últimos acontecimientos. Desde la crisis en Ceuta, la factura de la luz y la situación en Afganistán. Su gobierno es una jaula de grillos incapaz de gestionar nada, pero Sánchez sigue de vacaciones, ha escrito el líder popular. Lo cierto es que Sánchez publicó este miércoles una fotografía en la que se le puede ver reunido telemáticamente con los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, José Manuel Álvarez y Margarita Robles, abordando la situación en Afganistán. Su regreso al despacho oficial está previsto para este viernes. El jefe del Ejecutivo se marchó de vacaciones el pasado 4 de agosto, cuando llegó al Palacio de la Mareta, en Lanzarote, tras su encuentro con el rey Felipe VI en Mallorca. Pablo Casado, por su parte, lleva sin acudir a un acto oficial desde antes de que Sánchez se marchara a Lanzarote. El 29 de julio fue el último evento del presidente del PP, que compareció desde la sede nacional del partido en Madrid para hacer balance del año político. Desde entonces, la agenda está vacía de actos del presidente del PP. No le hemos visto aparecer en público al margen de los tuits diarios contra el gobierno de Sánchez, incluso alguna dedicatoria especial para los incendios acaecidos en Ávila. Se esperaba con ahínco que Pablo Casado tuviera el valor de criticar a los amigos americanos por su gestión en Afganistán. Empezando por reconocer cómo los Estados Unidos, en su afán de pacificar y democratizar el mundo, apoyaron y financiaron a los talbanes con el objetivo de tumbar a los gobiernos socialistas que, en los años 80 y 90, intentaron brindar al pueblo afgano algo de esperanza. No han sido los últimos varapalos para el presidente del Partido Popular. Las redes le han recordado uno de los favores del expresidente Aznar a los Estados Unidos. Una donación secreta de 17.000 toneladas de armamento al ejército afgano auspiciado por Bush. Archivos desclasificados de Estados Unidos revelan que España envió 100 tanques, 4.000 cartuchos de mortero, 200 misiles guiados antitanque o 65.000 pistolas. La donación fue ocultada a los diputados que formularon preguntas parlamentarias sobre la participación española en la operación militar lanzada por el gobierno de George W. Bush en ese país asiático, bajo el amparo de la denominada Guerra Global contra el Terror. La donación fue ocultada a los diputados de Estados Unidos.